Hola chicas, buen día. Y bueno, como le dijo Mara, mi nombre es Carla González, soy software developer y yo voy a platicarles sobre mi inicio en la vida laboral y pues titulé esta plática, como no tengas miedo a soñar en grande. Bueno, voy a empezar un poquito hablando sobre mí. Me llamo Carla, tengo 23 años y radico en Monterrey, Nuevo León. Sobre educación, tengo una técnica en desarrollo web y también soy ingresada de la ingeniería en tecnología de software en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Tengo hobbies como cualquier otra persona y los míos son programar, leer, ver series y películas y si yo solo complemento con pasar tiempo en familia, está genial. Y también me gusta mucho ayudar a las personas, es algo muy gratificante para mí. Y bueno, actualmente trabajo en la empresa Softec, tengo 2 años, 5 meses y estoy con un rol de software developer. Bueno, esta plática tiene un objetivo y el objetivo que yo tengo es poder darles mi granito de arena a las mujeres para que no tengan miedo en las oportunidades que les llega a su vida. Que a pesar de que sea una oportunidad pequeña o grande, no tengan miedo y que se atrevan a realizarlo y a ver que puede llegar si lo intentamos. Bueno, principalmente me gustaría hablar de cómo decidí estudiar una carrera de tecnologías de información. Desde muy pequeña siempre he tenido ese contacto con las tecnologías en mi casa, en la escuela. Desde muy pequeña siempre estuve en clases particulares de cómputo. Y también tengo un hermano que estudia una ingeniería en tecnología de la información. Y yo recuerdo mucho un suceso en donde él estaba programando y yo pasé y lo vi y dije, wow, qué bonito esas letritas de colores. Quiero hacerlo. Sin pensar que más adelante en mi vida iba a tomar esa decisión. Sí, llegó el momento en donde yo tenía que escoger una carrera. Y pues siempre con el gusto que siempre he tenido con la tecnología, decidí estudiar la tecnología en software, en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y pues recuerdo que cuando yo seleccioné esa carrera, lo primero que hice fue investigar sobre las empresas que imparten ese conocimiento. Entonces, las primeras búsquedas que yo vi fue SoftTech. SoftTech en donde yo vi esa empresa, vi dónde radicaba y también qué era lo que impartía o lo que tenía esa empresa en sí. Recuerdo también un suceso que hoy en día puedo decir cómo son las cosas. Porque yo al pasar por la empresa SoftTech junto con mi familia, yo les dije, ah, yo algún día voy a trabajar en esa empresa. Y señalé, pues la empresa SoftTech. Y pues hoy en día estoy trabajando en ella. Pero, ¿cómo inició mi vida laboral? Esto empieza en séptimo semestre de mi carrera. Yo tenía un plan. El plan era tener un año completo, es decir, mi séptimo y octavo semestre para buscar prácticas profesionales. Estas prácticas profesionales, pues yo tenía todo un año para conseguirlas y ya en noveno semestre yo tenía que inscribir sí o sí, de acuerdo a mi plan de estudios, mis prácticas. Entonces, yo en séptimo empecé a buscar prácticas y prácticas. Y pues me pude dar cuenta que todos los requisitos eran tener una cierta experiencia en ciertas áreas de la empresa, en ciertos lenguajes, que tengas años trabajando con ciertos lenguajes. Y otro problema que yo pude notar al estar buscando es que las entrevistas que te hacían a un estudiante para una vacante de prácticas eran muy complejas. Cabe aclarar que en la facultad, de acuerdo a la materia y al docente, pues te dicen, realiza un proyecto con tal lenguaje. Pero no es como que empiezas con un lenguaje y lo llegas a terminar a dominar. Entonces, cuando yo vi todos esos detalles, yo dije, a pesar de que tengo mi plan de un año, no sé si vaya a conseguir las prácticas para noveno semestre. En ese momento yo dije, voy a batallar, cómo le voy a hacer, tal vez no consiga prácticas. Y en ese momento, un amigo y un maestro me hablaron sobre un programa que se llama Codelish. Ese programa está enfocado en enseñar a jóvenes sobre diferentes temas, el primordial es programación, para que en un momento determinado lleguen a encontrar un trabajo o una posición en alguna empresa donde desempeñen ese conocimiento que adquirieron en Codelish. Codelish tiene tres programas, en el que yo intenté entrar fue en el programa Up, también está el programa Start y el programa Conectada, en el cual le voy a hablar un poquito más adelante. En el programa Up están, son para jóvenes que ya están buscando una posición laboral en alguna empresa. El programa Start es también para jóvenes que se enseñan sobre programación, pero aún no están interesados en alguna vacante laboral. Entonces yo recuerdo que en ese momento cuando me practican la idea y de los programas, lo primero que pensé fue, no voy a poder, no soy apta, los conocimientos que yo tengo no me van a dar para poder entrar. Creo que todo ese momento yo tenía ese miedo de si poder aplicar o no a las cosas. Entonces con ayuda de mi familia y amigos me dijeron, pues inténtalo, o sea, tú ahorita ya tienes el no, inténtalo y vemos si pasa o no. Si no pasa, lo intentaste, pero si pasa, pues va a haber una gran oportunidad en tu vida. Me acuerdo que para entrar a este programa se necesitan dos fases. La primera fase es de exámenes y la segunda fase es de una entrevista. Entonces yo en ese momento dije, ¿saben qué? Una fase a la vez. Cuando empecé con la primera fase, yo tenía mucho miedo porque dije, van a estar muy complejos por las experiencias que había tenido en las vacantes de prácticas. Se da que presento los exámenes y pasé la primera fase. Entonces dije, ya empecé con algo bien, vamos a darle. Se me dio la segunda fase, que es una entrevista. La entrevista la tuve con Noelia Flores. Noelia Flores es una de las coordinadoras de Codelish. Y yo me acuerdo que antes de la entrevista, cuando estaba esperando, yo estaba súper nerviosa. Yo estaba de que no, si respondo mal, si no lo hago bien. Y se da que se da la entrevista, contesto lo que debo de ser, fui muy sincera. En ese momento sí tenía nervios, pero como va pasando la entrevista, como que fue fluyendo sola. Y al salir de la entrevista, dije, que tengo que pasar lo que vaya a pasar. Se da que al día siguiente de que yo tuve la entrevista, recibo el correo en donde me dicen, fuiste aceptada en Codelish. Yo me acuerdo que yo respondí y dije, gracias, no voy a desaprovechar la oportunidad. Porque yo tenía miedo de no hacerlo y por intentarlo y ser un poco valiente al hacerlo, ya estaba aplicada en Codelish. Entonces, mi plan de conseguir prácticas se modificó un poquito. Yo tenía un año en donde yo dije, los cinco meses que dura Codelish, yo voy a estudiar y aprender todo. Y los otros seis meses que me quedan, voy a estar esperando oportunidades, que es el propósito de Codelish en el programa que apliqué. Se da que yo, en julio del 2019, yo empiezo a asistir a la empresa Softec de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en donde pude aprender temas como dominio del inglés, emprendimiento, programación enfocada en desarrollo web, es decir, HTML, CSS, JavaScript, temas de base de datos como Node.js, lenguajes específicos como Angular y React. Y todos esos conocimientos ya lo estábamos aplicando a un proyecto en la vida real. Y otro tema que también es muy importante que nos están enseñando es el desarrollo humano. Una de las cosas que tiene este proyecto es que asistes todos los días a una empresa, en este caso Softec, y ves cómo se desarrollan cada uno de los colaboradores oficiales en su área. Y aparte de que te acostumbras al ambiente, vas aprendiendo cómo comportarse y cómo ir dando paso a paso. Se da que para, al paso de los meses, Softec nos da una oportunidad a las personas que estábamos en Codesh. Nos dieron la oportunidad de aplicar a una academia, que las academias en Softec es un cierto grupo de personas, en un determinado tiempo aprenden algún lenguaje de programación o algo que necesita la empresa para ir a desarrollar otros proyectos. Entonces, en Softec nos hablan y nos dicen, ¿saben qué? Está esta academia, en mi caso fue Java, y vamos a estar aplicando algunas fases y, pues, si quedan, van a estar ya trabajando en la empresa. Cuando a mí me hablan de la idea, otra vez llegó ese pensamiento de que, ¿sabes qué? No puedes, o sea, los conocimientos que estás adquiriendo en Codesh son de desarrollo web, o sea, ¿cómo vas a aprender Java? Y mi pensamiento fue de que, no, no lo voy a intentar porque yo sé que no podría. Y hablando con mi familia y amigos y pensando y pensando, pues, me dijeron, es que ya tienes el no, inténtalo y a ver qué pasa, y si no quedas, pues mínimo lo intentaste. Se da que apliqué en la academia y a la semana siguiente de haber presentado el examen y las fases de aceptación para la academia, de las 11 personas que aplicamos, solamente seleccionaron a 7, en donde yo fui una de esas 7 personas aceptadas. En ese momento, chequé todo, o sea, yo tenía ese plan de un año, de poder estar en Codesh y buscar en un semestre prácticas, prácticas. Y en menos de 4 meses, yo ya había estado en Codesh y ya estaba teniendo prácticas y un trabajo estable en menos de un año. Y es algo que el código me ha dejado día a día. Entonces, un 18 de noviembre del año 2019, yo ya empezaba como Momentum en la empresa SoftTech. Momentum es un término denominado a esas personas que aún siguen estudiando su carrera, pero ya están aplicando o conociendo algún lenguaje ya aplicado en una compañía en particular, en este caso SoftTech. Entonces, mis días eran así. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2, yo seguía en Codesh, porque yo me hice un compromiso de iniciar y terminarlo. De 2 de la tarde a 5 y media, yo trabajaba en la academia. Y de 6 a 9 de la noche, yo estudiaba en mi facultad. Muchas veces yo me quedaba como, ay, me quiero dormir un ratito, quiero salir con mis amigos. Pero en su momento, sabía cómo organizarme. De un lunes a viernes, enfocaba en mis compromisos y fin de semana tareas y, pues, divertirme con amigos. Entonces, se da que se termina Codesh, se acaba en diciembre. Y me acuerdo que el último día de Codesh, hacen entrevistas con varias personas de SoftTech que están preparadas para proyectos. Me acuerdo mucho de una persona, Fernando Mendoza. Él fue una de las personas que me entrevistó y, pues, yo le conté todo, más aparte de las preguntas técnicas. Pues, que yo estaba en Codesh, que estaba ya trabajando en una academia de Java. Y él me menciona, ok, vamos a esperar a que termines la academia y te buscamos. Se da que tiempo después se acaba la academia y en SoftTech hay un lugar que se llama Pool, que es para espera de proyectos y oportunidades. Y un día de la nada me hablan y me dicen, hay una entrevista abierta, la tomas o esperamos o coordinamos a otra persona. Yo tenía miedo porque no hubo tiempo de preparación, no hubo tiempo de, de como de que, ay, de qué va a ser la entrevista, a qué área. Y yo dije, sí. Aunque yo estaba muerta de miedo, yo dije, sí, la tomo. Y mi primera entrevista me hacen una pregunta. Me dicen, ¿qué pasa si yo te cambio de área? Ahorita estás en desarrollo, ¿qué pasa si te cambia testing? Mi respuesta fue, voy a aprender durante avance el proyecto. O sea, si tú me pones en una área, yo me comprometo a aprender durante vaya avanzando el proyecto. Y fue así donde conseguí mi primer proyecto. Por esa frase, por esa respuesta, yo obtuve mi primer proyecto y estaba en el área de testing. Mientras iba pasando el proyecto, yo tenía que aprender desde la creación de test cases, desde realizar los reportes de testing, realizar el testing manual y el avanzado. Fue mi primer proyecto en donde cada día era algo nuevo. Siempre tuve miedo en que lo que iba aprendiendo lo tenía que poner a prueba en el proyecto real. Y fue un proyecto en donde crecí mucho, pero también donde me abrí oportunidades a otras áreas nuevas que yo no estaba acostumbrada. Se da que mientras yo estaba en el primer proyecto, en la empresa me topo a la persona que me entrevistó el último día de Kodesh. Y él me dijo, yo te quería para mi proyecto, pero cuando te busqué, tú ya habías tenido la entrevista y te habían aceptado. Entonces, hoy recapitulo y digo, todo el conocimiento que tuve gracias a Kodesh, gracias a la carrera que estudié y gracias a todo el esfuerzo que realicé, estaba valiendo la pena porque cada una de las personas me estaban identificando para poder aplicar a más proyectos y a más oportunidades. Se da que mi primer proyecto termina y vuelvo a la área de espera de proyectos y en una semana o dos me contacta un DM y me dice, ¿saben qué? Voy a abrir una academia de OutSystems, ¿quieren entrar? Y fue como de que sí. Obviamente es algo nuevo y te da ese típico miedo de que seré apta, tendré las capacidades para entrar, pero aún así yo dije que sí. OutSystems fue una academia de dos semanas en donde pude aprender que es una herramienta de low code en donde realizas los tres áreas de una plataforma, el backend, mediante un flujo de trabajo en donde la lógica la aplicas ahí, mediante las herramientas que la propia OutSystem te da, todo lo que es la parte del frontend, que es el diseño, lo realizas mediante drag and drop y vas formando tu sistema en la misma plataforma y pues el QA que todos los requisitos de tu proyecto pues se estén aplicando correctamente. Se da que se termina la academia y a los días me dicen, ¿tienes proyecto interno aquí en SoftTech? Necesito que uses tus conocimientos de OutSystems en el proyecto. Fui la única aceptada para el proyecto y dije, ¿cómo los conocimientos que agarren dos semanas me van a dar fortaleza para dar un proyecto interno? Pero nunca dije que no, siempre me atreví, siempre intenté realizarlo y bueno, ese proyecto duró tres meses, en donde estuve trabajando como full stack, es decir, que me encargaba de backend, frontend y QA y en algunas ocasiones me encargaba de base de datos. Al terminar este proyecto, se da mi tercer proyecto, que es con Drupal. Drupal es un sistema de gestión de contenidos en donde, en la misma herramienta que Drupal, tú puedes tener toda la disposición para editar y crear contenido a tu gusto y manera. En este proyecto, yo me estuve capacitando dos meses en Drupal y pude entrar a mi primer proyecto y es el proyecto en donde más ha tenido duración. Es decir, este proyecto estaba formado por Drupal y ya estaba hecho. Entonces, yo cuando entro al proyecto, yo entré como soporte, es decir, que si el cliente daba como que algún cambio, yo lo tenía que realizar. Pero al inicio yo inicié como apoyo, es decir, que sí me encargaban cosas muy básicas y pues yo le apoyaba a la persona que estaba a cargo y enfrente del proyecto y que tenía contacto con el cliente. Entonces, se llegó un tiempo en donde la persona que estaba a cargo se tuvo que mover de proyecto y en mi caso el DM del proyecto me pregunta, ¿quieres hacerte cargo del proyecto o conseguimos a una persona? Y en ese punto yo dije, ¿cómo diablos voy a ponerme a cargo de un proyecto, saben? Pero mi respuesta no fue no. Yo dije, sí, vamos a hacerlo. Yo me quedo a cargo. Entonces, en ese proyecto fue donde yo vi más crecimiento en lo laboral debido a que tuve un crecimiento enorme porque yo empecé haciendo actividades muy básicas y llegué a tener contacto con el cliente, a poder realizar cambios al sitio de producción y que yo pudiera manejar el sitio por completo. Este proyecto duró un año y a mediados del año pasado yo aún seguía trabajando en este proyecto y yo terminé mi carrera. Antes de terminar mi carrera, que fue en julio, Softec me buscó y me dijo, yo sé que vas a acabar la carrera en tal fecha, esta es tu propuesta laboral y quiero que te unas ya como colaboradora oficial. Cuando llegó ese momento, yo dije, voy a ser de las personas que acabando su carrera van a tener un trabajo estable. Como lo sabemos, estábamos en pandemia y muchas de las personas y compañeros egresados batallaron algún tiempo en conseguir un trabajo estable debido a la pandemia y ser de las pocas personas de mi carrera que pudo conseguir un trabajo ya saliendo de la carrera fue algo muy gratificante. Hoy en día estoy en un proyecto actual. El proyecto Andrupal se acabó el 31 de diciembre y para el 1 de enero de este año yo ya estaba asignada al proyecto en donde estoy trabajando actualmente. En este proyecto estoy como developer y también estoy como tester. Es un proyecto que utiliza la herramienta Adobe Sign, que es un servicio de firmas electrónicas en donde en nuestro caso creamos ciertos formularios y documentos que tienen que ser firmados por más de dos personas y creamos tanto el documento y el flujo de trabajo para que ese documento se vaya a las personas indicadas. Y bueno, creamos el documento y también lo testeamos para saber que los requisitos que nos están dando se están saliendo adelante. Y bueno, para continuar voy a darles como que el objetivo y la conclusión de toda esta plática. Es mi experiencia, pero a través de mi experiencia yo quiero compartir que todo el conocimiento que tengo en programación ha cambiado mi vida. En cada oportunidad que se me presentó, en cada capacitación que tuve, en las personas que ven un buen conocimiento en programación en mí, en participar en CodeLash, en cada entrevista, en las respuestas que yo di, siempre se presentó ese miedo. Ese miedo que como personas a todos nos da. Incluso, momentos antes de iniciar esta plática, yo tenía ese nervio, ese medio de que qué pueda pasar, pero aún así lo intentaba. Lo intentaba y esperaba que todo saliera bien. Obviamente, muchas puertas se han cerrado y me han dicho que no, pero me han hecho un poquito más fuerte para seguir avanzando y no quedarme estancada. Hace poco, una persona me preguntó que cómo cambió la programación en mi vida. Y puedo decir que en que yo tenía un plan de un año y se hizo en cuatro meses gracias a la oportunidad que me dieron en CodeLash y a todo el conocimiento que obtuve en programación. Al ver a mis padres llenos de orgullos, al verme a eventos dando conferencias como estas, al ver que todo el esfuerzo que ellos dieron valió la pena, que hoy estoy trabajando en lo que me gusta. Y algo muy importante, que esa niña que dijo algún día, yo voy a trabajar en esa empresa, hoy está aquí. Trabajando en esa empresa, llevo dos años, cinco meses y creo que he crecido enormemente. Y también sé que me falta mucho por aprender y lo que yo les puedo decir es que siempre van a llegar oportunidades en su vida, ya sean chiquitas o muy grandes. Atrévanse. Yo les puedo decir, hazlo y si te da miedo, hazlo con miedo, pero no te quedes sentada esperando que pueda pasar. Inténtalo. Sé que va a haber cosas buenas y cosas malas, a veces un sí, a veces un no, pero la satisfacción de que lo intentaste es única y te va a dejar huella. Incluso la negativa. Siempre va a haber un, ella lo hizo, la conozco, sé que lo puede intentar y está trabajando para mejorar. Chicas, el código es amigo. Nunca dejen de aprender, síganse capacitando como yo. Yo siempre estuve y estoy en capacitación actualmente con tecnologías nuevas porque las oportunidades se van abriendo, se van abriendo mientras más capacitación tengas. Una frase que me dice mi familia es, ya tienes el no, ve por el sí. O sea, y si no sale, vuelves a ir por el sí. El miedo siempre va a estar ahí, pero depende de nosotras si nosotros vamos a dejar que nos domine el miedo o nosotros hacerlo a un lado y seguir adelante. Por último, y para concluir, les quiero recomendar un programa. Es un programa nuevo que está implementando Codesh. Se llama Conectada. Este programa está dirigido a todas aquellas mujeres de 18 a 45 años que quieran o desean desarrollarse en lo profesional, pero que no han tenido esa oportunidad, ya sea por lo económico o lo social, pero que quieran salir adelante. El curso es 100% en línea, tiene una duración de seis meses y al finalizar los seis meses, el mismo programa está encargado, así como el programa de OPP, de buscar ciertas vacantes para que tú puedas acudir a ellas. Es solamente para mujeres, entonces lo recomiendo mucho. Así como la oportunidad que yo tuve, tú la puedes obtener. El límite del registro es el 13 de abril y, bueno, la liga está en la pantalla por si te interesa. De igual forma, si quieres más información, mi LinkedIn es Carla Josefina González Hernández y con gusto te puedo ayudar. Y por último, muchas gracias. Agradezco la oportunidad tanto a Softe que me buscó y como a ustedes. Agradezco la oportunidad tanto a Softe que me buscó y como a ustedes. Agradezco la oportunidad tanto a Softe que me buscó y como a ustedes. Agradezco la oportunidad tanto a Softe que me buscó y como a ustedes. Agradezco la oportunidad tanto a Softe que me buscó y como a ustedes. Agradezco la oportunidad tanto a Softe que me buscó y como a ustedes. Agradezco la oportunidad tanto a Softe que me buscó y como a ustedes. Agradezco la oportunidad tanto a Softe que me buscó y como a ustedes. Gracias por ver el video